Como parte de los preparativos que se tienen para la segunda edición de la carrera de Downhill denominada La caída del diablo en el mes de noviembre, se efectuó un mini descenso en Kiauistlán-Totolac con el fin de recabar fondos para el armado de la pista. 16 intrépidos ciclistas provenientes de la Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Tlaxcala fueron quienes retaron a la gravedad para hacer un descenso libre. Al final, los ganadores fueron en la categoría libre, el inglés Steve Dunimore, segundo José Fernández Jiménez y tercero Paula Amado García que recibieron artículos deportivos. En principiantes, el lugar de honor fue para Brian Gallegos Márquez y segundo Joel Romero Martínez. Para uno de los organizadores el fin se cumplió, como lo señala Julio Carro Armés. Pues la verdad salió muy bien, era una carrera muy pequeña, era un evento nada más que nada para recaudar fondos. La idea también era atraer gente que nunca había venido, que fueron los chavos de Veracruz y uno que otro de San Martín, de Puebla, entonces fue bueno y aparte fue un pequeño ensayo para allá a la grande. El año pasado se lograron reunir 64 participantes, por lo que para este se espera mejorar el número de inscritos, así lo menciona Hugo Pérez Meneses, quien ha sido promotor de estas competencias en los Reyes Kiauztlán. Que será un poco más larga, ahorita contamos con pocos competidores, pero pues de hecho para la de noviembre estamos contando con lo mejor una aproximación de 100 competidores. Así como mejoras en la pista a fin de que la competencia programada para el 13 de noviembre pues sin duda tenga mejoría. Esperamos que esté un poco más, ¿cómo se podría decir?, más fluida la pista, tengamos más gente y buenos patrocinadores para la pista. De acuerdo al calendario de competencias de descensos libres, el primero con el que se abre la temporada 2016 será el 3 de abril en el Ajusco de la Ciudad de México.